River es el equipo del momento, es el campeón del fútbol argentino, conservó a Gallardo, es una alegría para todos, y además se reforzó, y bien, va a jugar con Platense, ayer jugó con Atlanta, después juega con Vélez, y bueno, irá por las libertadores como Racing, Boca, Estudiante de la Plata, todos los que han clasificado Vélez, Arfiel, y Arroch, ¿Qué escuchas? De la lesión que sufrió con la selección colombiana en la rodilla izquierda, pero está ocurriendo algo similar con lo de Barco, ¿Por qué? Porque recordemos esto, Juanfer se fue al Shenzhen pidiendo la libertad de acción por falta de pago, entonces, ¿Qué está haciendo el equipo chino? Bueno, está demorando el envío de la documentación para que Juanfer pueda firmar su contrato con River, ¿Creen en River que obviamente se hace un reclamo ante la FIFA pidiendo que se hacen en los plazos? Esto va a ocurrir, pero por ahora quieren tratar de evitar esa situación, porque por lo pronto, Juanfer, si el campeonato comenzara mañana, no podría jugar, va a ser de la lesión, porque todavía no tiene la documentación en regla para jugar en el fútbol argentino, espera que envíe todo el Shenzhen. Y algo parecido pasa con Barco, en este caso no porque tenga conflicto con el equipo, con Atlanta United, sino porque el equipo de la MLS está demorando el cierre de algunas cuestiones contractuales con el jugador, y el jugador para firmar con River quiere tener la garantía prescrito de que algunas cuestiones que está reclamando allí en Estados Unidos se van a cumplir, por eso quiere tener todo prescrito Barco antes de hacerse la revisión con River. El equipo de River que más ticket corta en el ingreso, ¿Cuál es? El que más corta hoy... El más taquillero, el más taquillero, con los nombres, viste, vos lo ves en la marquellina, Barco, Julián Álvarez... Sí, sí, el más taquillero para mí es este. A ver. En el arco, Armani, Robert Rojas, Pablo Díaz, David Martínez y Casco. En el medio, en el medio... Enzo Pérez. Enzo Pérez, por la derecha Juanfer Quintero, te estoy dando el más taquillero, ¿eh? Sí, 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 no el mejor equipo, bien, eso, me entendiste rápido, muy bien. Bueno, Juanfer Quintero, yo en el lugar de para vecinos creo que iría a Barco, de la Cruz, ¿te lo nombré a Enzo Fernández? No. Enzo Fernández y Julián Álvarez. ¿No es Suárez? Sí, ah, bueno, pero está bien, Suárez, pero lo que pasa es que le falta un mes a Suárez, pero sí. No, no, yo creo que el más taquillero para mí sería, eh, defensa de la misma, Enzo Pérez. Sí. De la Cruz y Juanfer. En el medio, de la Cruz y Juanfer. Y arriba. Barco. Barco, Julián Álvarez y Suárez. Uy, ese es el equipo de la Play, el equipo de la Play. Sí. Raro, raro que vos no me pusiste a Carrascal, si vos decís que es un crack. Carrasca. No, yo digo que es un buen jugador, pero... Ah, ahora es un buen jugador. Y es un jugador taquillero, Carrascal, eh, porque la gente cada vez que la toma a Carrascal se pone de pie, porque entiende que algo puede pasar en el partido. ¿Al baño? Sí, Leo, sí, sí. El tema es que no descartemos que pueda ingresar en alguna operación Carrascal, eh. Ah, se ve que no se pone mucho de pie, Gaseardo, porque le busca rengasante siempre, eh. Pero mirá que lo pone, lo pone en su un montón de colón. En la final su un montón de colón, ¿eh? Lo puso como 15 minutos. Y escuchame, y contra Racing le dijo a Brian Romero, tomá y hacelo, después de haber robado una pelota increíble. Sí, sí, Leo. Qué buena memoria tenés, eh. Sí, sí. Jugó como 15 minutos, jugó un montón, jugó como 15 minutos cuando estaba 3 a 0. A Gentili le gustan mucho a esos jugadores. Carrascal, Centurión, tiene... Roba, no te olvides. Roba, roba, sí, es verdad. Cuando van 3 o 4 a 0 al equipo, el técnico los pone y la rompen. Bueno, Gustavo, después, en cuanto al mercado... ¿Qué pasa con Herrera? Y bueno, lo que pasa es que River tiene que mejorar la oferta, porque hasta ahora esos 2 millones y medio de dólares con la cesión de Cristian Ferreira, a San Lorenzo no lo satisfacen, tiene solamente dinero y pide 3 millones y medio de dólares por el 80 o 4 por la totalidad del pase. River todavía no formalizó otra oferta. Veremos qué ocurre, yo creo que lo van a hacer en las próximas horas. Y también dejar abiertas la estancia para la llegada de un delantero importante. Veremos si Valentín Castellanos, veremos si Facundo Farías ahora o en junio. Y sé que hay otro nombre, pero ahí sí que yo lo tengo... ¿Otro nombre? Lo tienen escondido, lo tienen escondido. Porque el contrato que vos dijiste con la marca de la Tetira fue fuerte, la plata que recibe por Julián es fuerte, y además está el nombre del estadio, el main sponsor, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Omplí un poquito eso del estadio? Sí, sí. Hay negociaciones avanzadas, están hablando con cuatro empresas del exterior por un contrato por cinco años para que el Monumental tengan ahí. Viene a decir, tenga un nombre como por ejemplo Monumental de China. Luanda Metropolitano, por poner un nombre cualquiera. Una cifra aproximada a los 20 millones de dólares podría dejarle este acuerdo a River. Hay charlas, por ahora falta todavía, pero hay charlas avanzadas. Y ese monto le va a permitir a River hacer lo siguiente. Construir el anillo inferior de plateas que lo quieren comenzar este año, de a una tribuna, y después modificar todas las butacas del Monumental. Ten en cuenta, Gustavo, Hugo, tengan en cuenta esto, que las plateas bajas, las de madera, son de en Mundial 78. Algunas están en un estado lamentable. Es que, te digo, para mí es la mejor cancha de Argentina o una de las tres mejores, la de River. Pero las plateas son las peores. Bueno, por eso, sí, sí, claro, claro. Necesitan una modificación, una renovación, y en eso está trabajando River. Yo creo que en estos días, Gustavo, River puede llegar a hacer el anuncio del tema del naming, porque sí que están avanzando bastante para tratar de cerrarlo, porque quieren que este mismo año comience esta zona de la que estoy todavía hablando. Gracias ya, Roch. Chau, abrazo. El equipo de Argentina todavía nada, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay posibilidades, Gustavo, de que jueguen de titulares. Tagliafico, que juegue Paco Gómez, y que juegue Nicolás González en la delantera. Rapidito, Dibu Martínez en el arco, en el fondo, Molina, Otamendi, con Lisandro Martínez y Tagliafico, después en la mitad de la cancha. De Paul, Paredes, la posible presencia de Paco Gómez, Di María, Lautaro Martínez y Nicolás González. Gustavo Yarroch contaba detalles del equipo argentino, pero también nos queremos meter en River con la historia del estadio, que es subyugante, y queremos preguntarte también si hay algún ápice de debate para algún nostálgico o algún romántico en estos tiempos que corren que los hay en los clubes de fútbol. ¿Cómo te va, Hugo? Abrazo, abrazo grande. Mira, con respecto al tema del estadio Monumental, yo lo que noté fue más reticencia cuando hubo un intento de la gestión de Rodolfo Olofero por mudarlo al Monumental a unas 10 cuadras. Ahí estaba, te diría, hasta más bien dividida la cosa. No es como ahora que yo noto que el porcentaje de lindas que cuestionan esta posibilidad de que el Monumental, que se llama Antonio Vespucio Liberti, vaya a tener también el nombre de una compañía. Yo, las voces que se alzan para levantar quejas son muy pocas, porque saben que hoy River, para hacer una obra como la que tiene prevista en su estadio, necesita de aportes privados, de aportes ajenos, porque hoy el club no tiene ese dinero. Fíjate que, por lo que aseguran los dirigentes de River, supera los 20 millones de dólares, lo que quieren hacer, que es el anillo inferior de platea del Monumental, esto le va a dar 12.000 lugares más a la cancha de River, y después lo que quieren hacer es modificar todas las butacas del estadio. Es decir, en los dos laterales, tanto en la San Martín como en la Belgrano, van a levantar todas las butacas que hay, y también las plateas de madera, y van a poner nuevas al tono, con las que se usan en Europa, antibandajas, y son productos, obviamente, que puestan su dinero, por eso aseguran de River que es una obra incluso superior a los 20 millones de dólares. No puede decir que no a eso. No puede decir que no, es un progreso. Quique, a mí lo que me parece, y coincido con vos, es que aquel que debata eso, me parece que está, se quedó en el 45, como decíamos en algún momento, ¿no? Me parece que está fuera de órbita de lo que es la actualidad del mundo, porque, a ver, yo creo que el que venga un capital externo y te aporte dinero fresco, no te mata la historia, ayuda a tu historia. Hoy ayuda a tu historia, más en un país empobrecido, más en un fútbol empobrecido, más en un fútbol sin capitales. Vos imaginate que el fútbol argentino... ¿Por qué le agregas a nuestro estadio? Sí, pero hay contextos y contextos para hacerlo, porque, fíjate que, yo creo que de esto se habla desde que Aguinar era presidente de River, de ponerle un nombre con un metal. Pero el tiempo, los tiempos van a cambiar. En aquellos tiempos, yo te digo que tenía una poblada, la dirigencia de River de ese entonces, y lo proponía, y hoy están más dulces los hinchas, ¿eh? Y por ahí lo entienden un poco más. Pero por ahí los tiempos van cambiando también, ¿eh? Los tiempos económicos del mundo, de la Argentina, van cambiando. La gente evoluciona también, la gente piensa distinto, se da cuenta, quizás con el tiempo, tarda, quizás en el tiempo darse cuenta, que siempre es bueno tener un buen estadio, y esto que cuenta Gustavo de las butacas, sí también es bueno, pero el dinero te aporta para tener también un buen equipo. Y una cosa trae la otra, ganar campeonatos, ganar dinero, ganar Copa Libertadores, ¿por qué no ser más competitivo en el mundo? Llegar a una Copa del Mundo y ser más competitivo a lo que son hoy los equipos sudamericanos, competirle de igual a igual también a los brasileños. A mí me parece que eso no te mata la historia, al contrario, te ayuda. No podemos debatir que el estadio se queda donde sea, pero lo podemos modificar, River, Boca, Vélez, Independiente, Racing, Estudiantes, que tenga un main sponsor para que siga creciendo. Esto hace el crecimiento particular del equipo, pero hace el crecimiento del fútbol argentino. No podemos negar el crecimiento por la nostalgia. La verdad, esto es como, vos sos de campo, Hugo. No, pero una cosa es el nombre, cuando te fuiste, pero una cosa es que, a ver, podemos estar de acuerdo en proponer un nombre del estadio, porque al final, el de Maradona, el de Argentino, se llama Autocrédito y nadie dice Autocrédito. Dice, vamos al Diego Maradona, cuando juega Argentino Junior. Y siempre va a seguir siendo el Diego Maradona. Acá, el de River es más, a ver, en multipropósito, porque va a haber recitales y demás. Y el nombre va a tener mucho más fuerza. Pero nadie, ningún periodista va a decir, vamos al Wanda Monumental. Pero, bueno, justamente, yo te digo, viene, ponele, qué sé yo, que Aníbal me perdone, viene American Airlines, ¿no? O el Turkish Airlines, que tiene la camiseta. ¿Cómo lo vamos a llamar nosotros al estadio? ¿El Monumental o el Turkish Airlines? Stadium. Ah, seguir haciendo el Monumental. Seguir haciendo el Monumental. Eso es pura nostalgia. Y a vos te ayuda con el dinero a seguir creciendo. Hugo, Hugo, dejame cortito esto, porque cuando daba el informe anterior sobre el naming del Monumental, un dirigente importante de River estaba escuchando, y después me hablábamos, y una cuestión importante que está en discusión es el tema de los plazos. Porque River quiere que, en principio, sea por cinco años, y las cuatro compañías extranjeras con las cuales está hablando River quiere que sea por más tiempo. Ese es uno de los temas que está en discusión, y obviamente que es entendible, porque yo digo que tampoco es poco, es 20 millones de dólares poner para el nombre de un estadio. Es como vender a un futbolista de primer nivel. Un Julián Álvarez, Gustavo. Prácticamente, Quique, prácticamente, exactamente. ¿Es por año, 20 palos por año? No, por los cinco. No, 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 por la totalidad. Sí, es mucho, por supuesto. Todo lo que sea dinero fresco es bueno, y es mucho. Claro, o sea, River lo que pretendía era que esos 20 millones sean por cinco años. Las compañías, las empresas extranjeras, quieren que sea por más, alrededor de 10 como mínimo. Bueno, en ese punto de la discusión están, por eso digo, viene bien la cosa, es intención de River, River sabe que en algún momento lo va a concretar a esto, pero por ahora están discutiendo con las compañías y viendo cuál es la oferta que más les cierra desde lo económico, porque acá me parece que lo que va a primar es cuál le ofrece a River la condición más ventajosa desde el aspecto económico. Abrazo, Gus. Saludos para todos. ¡Gracias, José! ¡Gracias! Gracias.